Dilo Perú goza, baila goza brinda con Chagaboy y todas las negras imágenes se ganan ahí se ganan en el escenario Sonar amigos chinos señores Bueno y Manchequilla Julián y Samoy Gringo Sindero, Sindero de espina Baila Sindero, Sindero Y Marino Pecho Calante Mami Ahora que te fuiste, me ha dejado solo y triste Ahora que te fuiste, me ha dejado solo y triste Y en él no me despido, y en él no vive en el sueño Y en tu un día, cantarás Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en mi vida yo te quiero, yo te adoro Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en la muchachina para vos de los ensueños Y en la muchachina para vos de los ensueños Si tengo una copia en la tierra, el veneno me dice La pera indigrata, ese veneno no mata La pera indigrata, ese veneno no mata Por lo besos que me distrae, hay dinero cobante Por lo besos que me distrae, hay dinero cobante La pera indigrata, ese dinero no dura La pera indigrata, ese dinero no dura El sabor, el sabor, el sabor Siguero del vino Con lo crudo Con lo crudo Hay apariciones Cuando siento que me miras, tu cabello sonríe Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio, no puedo saber No lo puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero No sabes tú, no sabes tú, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Se escucha un lamento, ese nuevo ritmo que va con su melodía Ese nuevo ritmo que va con su melodía Yo no hay que encontrar, nunca sentimiento Yo no hay que encontrar, nunca sentimiento Que poquito a poco, cuando se la mete Que poquito a poco, cuando se la mete Se va Se va, se va Se va, se va Guárdese un lamento Se va, se va Seré bien, te vas, te vas Guardas en la mente